Los ataques de los militares ucranianos contra la central nuclear de Saporosie crea el peligro de una catástrofe global que puede conducir a la contaminación por radiación de vastos territorios, advirtió el presidente de Rusia Vladimir Putin durante una conversación telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron. Los dos líderes señalaron la importancia de enviar una misión de la OIEA a la central nuclear lo antes posible para evaluar la situación real sobre el terreno. La parte rusa ha confirmado su disposición a prestar la asistencia necesaria a los inspectores. Además, los mandatarios discutieron el Acuerdo de Estambul, firmado en julio para garantizar la exportación segura de grano desde los puertos del Mar Negro. Ambas partes acordaron continuar los contactos sobre los temas abordados y otros. Se trata de la primera conversación entre los dos líderes. Después de la polémica filtración de su anterior diálogo telefónico, la última llamada telefónica entre Macron y Putin tuvo lugar el 28 de mayo. En agosto, se intensificaron los ataques contra la planta nuclear de Zaporosie. En efecto, este lunes, las autoridades locales denunciaron que Ucrania disparó masivamente proyectiles de artillería hacia Energodar, provocando explosiones cerca de la central. El Ministerio de Defensa ruso el Acuerdo, denunció este jueves que los objetivos de los bombardeos a la planta por parte de las fuerzas armadas de Ucrania son crear una zona de exclusión de hasta 30 kilómetros y acusar a Rusia de terrorismo nuclear. Zaporosie es la mayor central nuclear de Europa y cuenta con seis unidades de potencia. La primera de ellas comenzó a funcionar en diciembre del año de 1984, mientras que la sexta en octubre del año de 1995, la provincia homónima se encuentra bajo el control parcial de las fuerzas rusas. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.